Antioquia fue fundamental para la victoria de Iván Duque en las elecciones. Aquí en Antioquia, cerca de 500 mil personas más votaron por Duque en comparación con la primera vuelta presidencial. Duque ganó las elecciones en 120 de los 125 municipios de Antioquia, a excepción de Murindó, Vigía del Fuerte, Apartado, Chigorodo y Segovia. En total, fueron 1.844.027 votos para la fórmula presidencial del Centro Democrático. Por su parte, la Colombia Humana obtuvo 558.514 votos en Antioquia. Así las cosas, en Antioquia Duque obtuvo el 72,53% frente al 21,97% de Gustavo Petro. La diferencia entre ambos candidatos en este departamento fue de 1.285.514 votos.